La oficina central de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su esforzada labor en bien de los futuros universitarios, llegó hasta la ciudad de Guaral para llevar información y realizar charlas de inducción, orientadas a incentivar la participación en el próximo simulacro presencial de examen de admisión descentralizado, organizado por la decana de América, que se llevará a cabo este 20 de agosto en 13 ciudades de nuestro país. Lo que ha buscado San Marcos con este tipo de simulacros es dar la oportunidad a todo el resto de provincias o ciudades a nivel nacional, la oportunidad de rendir este tipo de examen, como ustedes tienen conocimiento y toda la población tiene conocimiento, los exámenes de San Marcos muchas veces son muy pesados, dicen, o son muy exigentes. Por eso es que se ha visto la oportunidad de dar este tipo de descentralización e invitar a todos los jóvenes, no solamente de quinto año, ojo, pueden practicarlo de ahorita lo de cuarto año, y en su efecto, como tercer año, como en años anteriores se han hecho, que han participado en estos simulacros, ya han podido ver el tipo de preparación que tienen sus colegios e ir preparándose para luego poder ingresar a estas universidades, en especial San Marcos u otras públicas que son de mucha exigencia para sus ingresos. Así que invitamos a los jóvenes de Guaral a participar en este proceso, en este simulacro de examen de admisión a San Marcos, con un monto de 30 soles y al código de la provincia que van con la Nación. De esta manera, personal de la OCA visitó a nivel escolar colegios como Santa Inés, Newton, San Francisco de Asís e instituciones educativas preuniversitarias como San Isidro, entre otras, despejando cada una de las interrogantes de la juventud guaralina. Cabe resaltar que las inscripciones para este simulacro permanecerán abiertas hasta este 11 de agosto. Para mayor información, visita la página web de la Oficina Central de Admisión.